Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel y como dice él, asegura que Ferrari tiene los ingredientes necesarios bueno, como sabemos, el piloto alemán está confiado en tener un gran año con Ferrari y bueno, aunque avisa que en estos momentos todos están a ciegas y bueno, yo espero que Sebastián Fettel tenga, yo también espero que Sebastián Fettel tenga un buen año con Ferrari este año y espero que, espero que Ferrari este año pueda coronarse campeón después tanto de pilotos como de constructores, después ya de 12 años sin ganar un campeonato de pilotos y de 11 de uno de constructores y bueno, y han pasado ya casi 6 años desde que Fettel ganó por última vez el campeonato de Fórmula 1 y bueno, así que bueno, a Fettel le deseo mucha suerte para el próximo año o sea, para este año en Ferrari y espero que no repita los errores del pasado año tampoco lo haga Ferrari, bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao